Para que, eh, eh, ponernos a llorar Somos gente, valiente y divertida, tenemos que disfrutar No podemos ahogarnos de las penas Ven conmigo y alza tu bandera No importa tu color, ni sexualidad Aquí no por el dinero, ni clase social Y es que todos somos iguales, eso es lo que nos hace especial Arriba todos los latinos, junta nadie nos podrá ofender Alzala, alzala, orgullosamente tu bandera Súbela, súbela, para que el mundo entero la vea Alzala, alzala, orgullosamente tu bandera Súbela, súbela, latinos somos quien desea Vamos a olvidarnos de las penas En la vida pasan demasiadas cosas que demoran con las buenas No dejemos que no invadan los problemas Latinoamericanos, la valentía no corre por las venas Oh, eh, oh, llenemos de felicidad Un pueblo que añora la esperanza Oh, eh, oh, todos lo podremos lograr La mayor fuerza es que la confianza Oh, eh, oh, no paramos de disfrutar Como hermanos unidos y una alianza Oh, eh, oh, si trabajamos junto la meta se alcanza Oh, eh, oh, si trabajamos junto la meta se alcanza Oh, eh, oh, si trabajamos junto la meta se alcanza